¿Cómo está llevando la relación con Enrique? No quiero hablar nada, ¿vale? Pero simplemente darte la oportunidad, se está hablando mucho, si quieres contarnos algo, ¿cómo te encuentras? Está todo bien, pero no voy a hablar. Parece que es muy feliz, Ana, subiendo reflexiones en Instagram. ¿Cómo se hace llevar a tu familia? A tu familia. ¿Tu familia te arroja, supongo? ¿Se están apoyando en este momento? Buenas noches. Gracias. Bueno, gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias. Gracias.